Cada jueves de ocho a nueve de la tarde, Richo Hotting presenta, Enter Radio. Every Thursday, 8 to 9 p.m., Richo Hotting presents, Enter Radio. The Root is L1-moly-unity. Richo Hotting, Reden, Flat Explode in Darker. We're gonna start this acting live slide to The Root. The Root is L1-moly-unity. ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos dentro! ¡Suscríbete al canal! 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 Son las 8 y 15 minutos de fiesta aquí en Ibiza Global Radio en directo. Ahora de nuevo ya conectados otra vez al hall de Ibiza Global Radio en la cabina Enter. Tenemos un pequeño problema con el computer. Tenemos un pequeño problema con el computer de Richie, pero parece que todo está bien, el software está bien. O sea que todo para adelante, vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Yo, ¿sí? Gracias. 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 , , Gracias. , Gracias. Gracias. , Gracias. 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 , , Gracias. , , Gracias. , Gracias. , , , y, 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 Summa, my soul 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 Richie Houghton en directo en Ibiza Global Radio Pasándolo bien contigo Con todo el mundo que ha venido hoy aquí Y que han sido seleccionados por Richie Houghton A través de Facebook y Twitter Y unos cuantos amigos también de Ibiza Global Radio Bueno, agradecer a los vecinos La paciencia también por esta hora Que es casi casi un club Que se convierte la radio en un club ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!